Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Una Pasión aquí en la pantalla de TV o de Supercanal Segunda temporada consecutiva contándote y trayéndote todo lo que pasó en los últimos 7 días de fútbol pero sobre todo acá cerquita en los últimos 12, en el fin de semana que es donde se desarrolla la acción en cada una de las categorías de este hermoso deporte en la República Argentina y por supuesto con la mirada puesta y siempre muy cerca de los equipos de la provincia de Mendoza Fin de semana atípico porque arrancó con una muy buena victoria de Bodicruz Antonio Tomba que tenía que recuperarse, no fue buena la visita del Expreso a la ciudad de Bahía Blanca había perdido 3 a 0 e incluso había puesto en duda su continuidad, su técnico, el Gallego Méndez pero claro, la semana trajo tiempos de cambio se habló de la presencia por fin confirmada de Bodicruz en la Copa Libertadores y encima el equipo dio una muestra no solo de carácter sino de haber recuperado lo que también le había salido en la parte anterior del año y de la temporada tenerlos a sus delanteros aceitados como lo demostraron a Llovy y el Morro García y a la idea de juego también, un poquito más de ir hacia adelante, un poquito más de ir a buscar el partido y así se termina dando esta victoria 2 a 1 del Tomba frente a Unión después lo atípico, lo que decíamos, lo raro, no jugó Independiente Rivadavia, no jugó Maipú, no jugó Gimnasia y tampoco Gutiérrez porque la B Nacional, las categorías metropolitanas y también el Torneo Federal A se sumaron en un paro general, en una huelga de futbolistas y en realidad dirigentes también por supuesto porque esto tiene que ver con cada institución en mira, saber y a pedir un cambio en AFA y en la dirigencia del fútbol argentino vamos a ver qué pasa y cómo continúa esto porque teóricamente el paro está levantado y va a haber fútbol este fin de semana, incluso en estos próximos días se dice que el miércoles ya podríamos llegar a tener algunos partidos así que vamos a estar con la mirada puesta en eso y en ver cómo continúa esta situación que lejos está de resolverse, pero por lo menos se levanta el paro y vamos a volver a tener fútbol adentro de las canchas donde nada cambió y donde todo siguió como siempre no porque tengan una mejor realidad, al contrario, sino porque la AFA un poco que desoye lo que viene y lo que pasa ahí es en el Torneo Federal B, que nosotros tan entrañablemente seguimos y que siempre les queremos contar qué es lo que está ocurriendo y allí se dieron buenos resultados, algunos supieron achicar la diferencia al líder pacífico y vamos a empezar a desandar cada uno de esos encuentros y qué nos fue dejando hoy uno de los invitados que tenemos para ofrecerles y a quien le agradecemos que se haya acercado hasta acá para contarnos esta historia tiene que ver con eso, justamente con el Club Empleados de Comercio es un hombre histórico ya de esa institución, de este equipo que además silbando bajito y con 13 años de historia, porque recordemos que se sumó a la Liga Mendocina y al fútbol en sí en 2003, ya ha cosechado muchísimos títulos muchos de la mano de un gran técnico como es Darío Gianformaggio y él lo decíamos, es un gran artífice de este enorme presente mercantil así que nos enorgullece presentarlo y le agradecemos por haber venido al señor Lucas González bienvenido maestro, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por la invitación bueno, qué presentación, pero cierta además, porque es cierto te metiste en la historia de este club, en esta historia corta pero muy exitosa a fuerza de goles, de talento, de entrega, de garra ¿lo vivís así vos también? sí, yo creo que estamos en un club muy ordenado, donde se hacen las cosas muy bien a la cabeza don Guillermo Pereira, que la verdad que es el que tenemos al mando y la verdad que no nos hace faltar nada, nos tiene muy bien y bueno agradecido a él y gracias a él se logró este club, que la verdad como dijiste vos, en 13 años ha logrado muchos títulos y bueno, y por ahí ha elevado la vara tan alta que por ahí nos lleva a pelear más cosas claro, pasa eso ahora, porque sé que ha ganado tanto, en este año ya ganó dos campeonatos los dos de Liga Mendozina, que obliga un poco y esa obligación se traduce siempre al Torneo Federal B a tener que pasar a la siguiente ronda sí, sí, tal cual, nosotros sabemos de que tenemos un plantel joven, muchos chicos del club y bueno, quizás ahí con el aporte de quedar el cuerpo técnico, dándoles rodaje a los pibes en la liga, que ganaron la liga, eso por ahí les ayuda a hacer un buen torneo estamos en la lucha, si bien no se ha traído mucho refuerzo, pero la idea es pelear el torneo con la base del club justamente, te lo pregunto a vos y sin cassette, digamos ¿por qué le ha salido tan bien este tema de los chicos al club empleado de comercio? porque todos, en algún momento, o no todos, pero hay una gran mayoría de clubes que decide apostar a los jóvenes decide, bueno, lo tengo a este pibe que me corre bien por el costado, lo voy a poner, lo voy a tener de suplente tengo un buen arquero que lo puedo tener de segundo, que lo puedo tener como chance y a veces las cosas no salen e incluso te termina pasando que quemás a un jugador y al SEC le ha salido siempre todo lo contrario, le ha salido bien también han habido jugadores que le han dado campeonatos, con goles importantes en las últimas fechas o en finales, le han dado el ascenso también a John Montecomander, que vos fuiste parte por supuesto ¿por qué esa apuesta le ha dado un saldo positivo a ustedes? yo creo por la continuidad que le han dado a los chicos por ahí, como dijiste vos, por ahí lo apurás, lo quemás y bueno quizá no vuelven a tener la chance que se necesita para dar la confianza yo creo que por ahí le están dando mucha confianza a los chicos y si bien por ahí no salen las cosas, siguen apostando y por ahí eso es muy importante vos sabés que me estoy acordando ahora de una nota que hicimos hace mucho tiempo cuando estaba justamente en ese plantel que termina ganando el ascenso y vos contabas de tus inicios, has pasado por varios clubes de la provincia seminalmente, bueno, el SEC, Gutiérrez hace poco, gimnasia también tuviste un paso por gimnasia en el Federal B ¿qué otros? en Talleres, en Talleres un torneo en el interior creo que fue de 2008, 2009, no recuerdo bien ¿qué técnico ahí te acordás? el Taca Chavero el Taca Chavero, bueno, histórico de Talleres, histórico de Independiente, del fútbol mendocino en general sí, sí, la verdad que una gran persona, un gran amigo el Taca, así que me llevé muy bien con él tanto como que ha sido el primer gol en el Malvinas, ¿no? el Taca fue el que inauguró las redes de los Arcos del Malvinas Argentina, un amistoso sí, es parte de la historia, y gran técnico hoy, no tanto en actividad no, no, creo que está suspendido, si mal no recuerdo ¿por una cuestión en Guaymallén en el último tiempo? muy caliente el Taca era muy caliente, sí muy caliente pero muy pedagógico también, ojo, con los jugadores jóvenes sobre todo ¿a vos te tocó tenerlo de pibe? sí, sí, era más joven y la verdad que aprendí mucho del Taca y aparte de ser un buen entrenador, es una gran persona el Taca siempre en esa posición, a ver, le cuento a la gente del otro lado que por ahí no sabe o no lo conoce tanto a Lucas, muchos de los que van a la cancha seguramente sí pero al que no, es un hombre que hoy por hoy corre la banda izquierda me parece que hace unos dos o tres años le gustaba más moverse por el medio vos me vas a decir si es así hoy te has adueñado de la banda izquierda ahí como un Cristiano Ronaldo y te gusta encarar para el medio directamente, nada más pero no tenés eso de enganche, que me parece que antes sí lo tenías quizás por ahí en Gutiérrez me dediqué mucho a medio de jugar extremo, volante así que por ahí quizás se me ha pegado un poco de que quedarme por izquierda pero es cierto eso que yo digo, que antes te jugabas más por el medio jugaba más suelto, jugaba más suelto por todo el frente de ataque me movía por todos lados, pero a mí me quedó muy por izquierda me doy cuenta de algo, siempre le has esquivado un poco a hacer el 10 sí o no, de hecho no te gusta usar la 10 me parece no, no tengo problema, pero en el SEC siempre usé la 11 y es como que ya... ya una boncita histórica sí ¿cómo lo viviste este tiempo de estar lejos del Centro de Empleados de Comercio? porque, a ver, ¿cómo comienza tu historia? vamos a ir por partes ¿cuándo llegas vos al club? yo llego al club en el 2002 ¿2002? o sea, entrenábamos en el camping todavía creo que todavía no se inauguraba el club y bueno, el 2003 creo que se armó el proyecto junto con Guillermo, Daniel Magri Galeazzi y el Torta y bueno, no recuerdo si Galeazzi pero, o sea, yo creo que el proyecto lo armaron entre ellos tres me parece no, pero digo, el técnico, me parece que el primer técnico fue Galeazzi o no? no recuerdo bien, yo era chico, no recuerdo, creo que sí era muy joven en esa época sí, tenía 14 años porque esto surge, a ver, lo pregunto en realidad el fútbol mercantil surge a partir del torneo que tienen ellos, que de hecho lo siguen manteniendo y ahí todos los jugadores en su inicio, hoy cuesta creerlo un poco esto pero el SEC que tantos títulos gana hoy, en sus inicios 2003 o 2004 tenía todos jugadores que eran empleados de comercio, realmente trabajaban en eso sí, sí, lo que recuerdo sí que eran todos, la mayoría eran empleados de comercio y creo que habían tres jugadores de las inferiores que estaban con nosotros creo que eran Mariano Martínez, Cristian Castañeda y Cristian Panello y vos llegaste por ese lado o venías de los que eran futbolistas? y venían a sumar más desde un lado futbolero no, no, éramos, claro, nosotros veníamos de Boca Bermejo hubo un problema con la gente de Boca Bermejo y bueno, se decidió armar el club y se vinieron la mayoría de los chicos de Boca Bermejo, vinimos al SEC donde se inicia el club o sea que mira, la verdad yo no tenía bien entonces tu carrera porque vos sos un hombre directamente mercantil, o sea, vos te inicias o prácticamente tu carrera inicia ahí si bien me decís que venías de Boca y después recalás en otros clubes no, yo hice inferiores de los 9 hasta los 12 años, me acuerdo, en Independiente, en Alepra tuve 3 años en Alepra, donde creo que estuve de los 9 hasta los 12, tuve un año sin jugar y después de ahí empecé en Boca Bermejo y bueno, de ahí al SEC de ahí al SEC, después talleres, gimnasia talleres, gimnasia, volví al SEC y Gutiérrez y Gutiérrez, y esta etapa en Gutiérrez cómo fue? primero te voy a preguntar cómo fue específicamente vistiendo la camiseta celeste con historia, con un hermoso momento en el torneo federal porque realmente es uno de los equipos que llegó para pisar fuerte nunca la sufrió la categoría, más allá de haber ido a jugar una final contra la CAI fue, contra la CAI en Río Cuarto nunca la sufrió, llegó y ganó en la segunda fecha no ha perdido un solo clásico hasta ahora bueno, sí, la verdad que una experiencia muy linda donde me gustó mucho, donde te rozás con jugadores que han jugado en primera canchas muy lindas y bueno, la verdad que fue muy positivo la gente, la verdad que nos apoyó mucho y muy lindo por el torneo que se juega te voy a preguntar por dos nombres propios de los cuales se ha hablado mucho esta semana el primero es el del Bocha Arce, a partir de... primero de lo bien que jugó lo pudimos ver contra Maipú en el 0 a 0 y enseguida va a estar con nosotros Genaro Guanello que también estuvo presente en ese partido pero después por los dos golazos, en realidad el golazo y el tanto que sirve para el empate pero el segundo realmente fue una obra antológica de Nicolás Arce y te ha tocado jugar con él y encima en el frente de ataque dos jugadores que se entienden en la gestación del juego ¿cómo es eso? ¿cómo es el Bocha para los que todavía no lo han podido ver? No, el Nico la verdad que primero muy humilde muy humilde muy humilde, la verdad que lo poco que compartí con él la verdad que es un jugador diferente está visto de que las cosas que hace dentro de la cancha un jugador muy querido en el club donde quizás por ahí se hablaron muchas cosas que no se tendrían que haber hablado que no se merece un jugador que le dio toda esa camiseta que no se merece la verdad y bueno, la gente que sabe lo que es el Nico lo tiene que disfrutar y valorar porque dejó mucho por el club totalmente ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue en la tarde de ayer el partido entre el club de empleados de comercio y Huracán de San Rafael ahí se va a venir el gol porque recuerdo si tengo bien la memoria es Cortés el que le pega ahí ¿no? Carrasco Carrasco es el que te pone el pase primero le pegaban al arco ahí recupera el centro de empleados de comercio y mira el guante que tiene Carrasco para dejarte la pelota y se la tocaste por arriba al arquero de Huracán de San Rafael único gol totalmente valioso no sabías que iba a tener ese valor después de ese gol no, sí, la verdad que contento por haber dejado los tres puntos en casa sabemos muy bien, nos fuimos muy calientes ayer porque quizás no jugamos de la forma que lo veníamos haciendo pero lo importante es que se ganó y se dejó los tres puntos en casa para cortar la diferencia con Marrío Vos sabés que yo vi lo mismo, demasiada calentura en el partido de ayer ¿no? demasiado picante, bueno sobre todo por el lado de Huracán que perdía desde temprano le habían sancionado un penal por supuesto bien cobrado que después no lo pueden aprovechar ustedes y al final calentura del SEC también porque lo echan a cuello sí, yo estaba al lado de Gaspar y la verdad que se iba a caliente él afuera porque él no había llamado al médico entonces el árbitro lo interpretó de que lo había insultado a él y nunca en ningún momento lo insultó ¿cómo fue? perdóname, repasame cómo fue la situación porque yo la había entendido, mira te explico cómo la había entendido yo totalmente distinta, le pegan a cuello para mí y él al reaccionar se queda sin aire el cuello pues le pegan en la panza le pegan en la panza entonces él no llama al médico, no le dice al árbitro que llame al médico y bueno se levanta, en eso que se levanta justo viene llegando al médico y le dice que tiene que salir y le dice pero si uno lo llamé y dice que el árbitro que lo insultó le sacó la roja bueno y te dije que te iba a preguntar por dos nombres propios que tienen que ver con Gutiérrez el primero es el buen charse el segundo es el cachorro aurre que a raíz de los dichos y de la salida sobre todo del pollo videla fue uno de los nombres que estuvo sobre la mesa por supuesto que no te voy a preguntar sobre nada de eso te pregunto cómo es el cachorro como técnico porque vos lo tuviste y ahora vuelve a vestir la casaca del celeste o a estar en el banco ahí comandandolo no, la verdad que Alejandro es muy buen técnico labura muchísimo, muy profesional la verdad que tiene un cuerpo técnico de primer nivel y bueno yo creo que con el correr del tiempo, de los años va a estar en un escalón más arriba porque la verdad laburan muy bien ¿Cómo cerraste tu historia en ese club? ¿Te quedó algo por ganar, algo pendiente o te fuiste bien? y me quedó algo pendiente, es algo que sé yo y bueno, la verdad que no lo voy a contar acá en el aire pero sí, tengo una gotita pendiente ¿Futbolística? Futbolística y extra también bien, me deja intrigado pero bueno, dice que no lo va a contar en seguida te lo voy a tratar de sacar fuera del aire por lo menos para que se me vaya esta intriga pero bueno, estamos con Lucas González que viene saliendo de Gutiérrez y hoy hay que hablar de su presente en el club empleado de comercio recién veíamos las imágenes, el gol, ¿es el primero de la temporada o no? no, tercero tercero ya, ¿a quiénes más les habías marcado? Montecasero y Palmira Montecasero y Palmira Montecasero y Palmira, dos goleadas sí o sea que las tres veces que has convertido él se ganó rara temporada del comercial porque te digo, has jugado todos los partidos bien te diría que ha sido superior casi en cada encuentro quizá Pacífico sería el único en el que se podría llegar a pensar que no pero le ha costado ganar y le ha costado hacerse fuerte en esta cancha en la que estamos viendo en los estadios Padre Gagliardi de Murialdo que es la suya, que es la que conoce hace ya casi siete años y le está costando mucho sumar ahí, ¿por qué? sí, lo hablábamos, lo hablábamos ahí durante el partido que nos está costando la verdad bastante dejar los tres puntos en casa, si bien ayer se ganó pero no se jugó bien somos conscientes de eso pero como dijiste vos estamos por ahí hacemos buenos partidos y la verdad que al principio no la metíamos y bueno, gracias a Dios contra Montecasero pudimos abrir, contra Palmira también y bueno tratar de seguir por esa racha de tratar de sacar los mayores puntajes posible bueno, pero de verdad hay que felicitar a Jan Formaggio, a todo el equipo porque están haciendo las cosas bien en Liga ya no está más de técnico en Liga, perdón, justamente en Torneo Federal A, en Federal B me estaba adelantando al tema de la Liga, ya no está más Darío, ¿no? no, creo que está el ayudante de campo, pero sí está muy cerca porque él siempre, bueno creo que está Panza Martínez y Lucas Contreras, creo que están ellos dos y ayer Darío estaba expulsado sí, estaba expulsado lo vivió desde afuera, más malo que debe haber zapateado desde detrás de la tela lo vivió a full sí, lo vivió a full, es un técnico intenso muy intenso y en los entrenamientos, ¿cómo es? ¿es igual o en la semana? no, sí, lo vivió así, lo que pasa es que él desde que me conoce a mí de chico, yo lo conozco lo vive a full, desde las inferiores, transmite esa locura, esa pasión que tiene y bueno, tanto como en inferiores y en primeras siempre hace lo mismo Lucas, ¿qué agente dentro del fútbol que no valore tanto o no le dé todo el valor al resultado? que digas, bueno, perdimos o nos empataron sobre el final, pero la verdad que estamos jugando muy bien ¿queda esa gente o está completamente extinta? no, no, no queda, para mí no queda yo ayer me hicieron una nota y les dije que me iba, no me iba muy contento porque habíamos ganado pero no tranquilo porque no se jugó bien sabíamos que... lo hablamos en el camarín porque sabíamos que tenemos tres jugadores, cuatro jugadores importantes que son del club y la verdad que están creciendo mucho y dependemos mucho de ellos que son Fernando Cortegas, Parcuello, Manuel Mauri tenemos varios jugadores que la verdad que vienen haciendo las cosas muy bien y bueno, tenemos un plantel como para dar un poco más ¿qué rol ocupás vos dentro del vestuario teniendo en cuenta esto que decíamos al principio de ser un poco un histórico o un nombre puesto ya en el SEC? casi con la titularidad ganada, no lo vamos a decir porque probablemente no es así todas tienen que pelear su puesto pero digo, vos tenés un nombre ganado, está muy relacionado esa camiseta digo, ¿te obliga eso a tener un rol especial, una responsabilidad para con los más chicos dentro del vestuario o no? yo creo que con los más chicos sí, ¿no? porque me tocó a mí estar en el lugar de ellos cuando yo era chico y bueno la verdad que por ahí es muy distinto el SEC a otros clubes donde quizás por ahí cuando sos chico no te dan tanta bola en el sentido de un incentivo, de un viático o algo la verdad que acá en el club que estamos gracias a Guillermo no nos hace faltar nada estamos en un club donde te brindan todo y eso para un chico es muy importante tener ese apoyo y yo transmitírselo, que conozco desde los inicios del club, transmitírselo yo llegué hace poco y me encontré ya con un equipo armado, una base importante ¿te gustó lo que viste cuando, al regresar digamos, porque estuviste un año afuera, un poquito más? sí, lo que pasa es que él sigue en mi casa y la verdad que... nunca le perdiste el rastro nunca le perdí el rastro y la verdad que volver... tenía muchas ganas de volver así que como te dije recién me encontré con un grupo muy bueno donde quizás no son muchos referentes pero la verdad que los muchachos más grandes que estamos tratamos de transmitirles a los más chicos, ¿no? cosas buenas para que aprendan para el día de mañana que les haya resultado lo que les dijimos totalmente, bueno vos tenías ganas de volver y ellos tenían ganas de que volvieras porque contaban los minutos prácticamente para que se diera el cambio de temporada ¿ya lo sabías eso cuando te quedaban algunos partidos con Gutiérrez que al final de ese Federal A vos volvías al mercantil? no, no, porque yo creo que tenía hasta diciembre tenía en Gutiérrez y la idea mía, o sea, era tratar de respetarlo bueno, hablé con la gente del C, con Guillermo, con el Torta y bueno, tenía ganas de volver y les dije que el deseo mío era volver y bueno, lo tomaron bien y me dijeron que las puertas estaban abiertas y volví Lucas, gracias por haber venido, felicitaciones a vos, por supuesto a toda la gente que hace el gran presente que tiene el club empleado de comercio desde Guillermo Pereira en la dirigencia a todo el excelente cuerpo técnico de Darío Llanformayo, del Panza, de todo el mundo ahí y por supuesto a ellos, a los jugadores, a la gente que los acompaña hay que apuntar un poquito más arriba en la tabla, ahora ya se puso más tranquila la cosa porque arrancó complicada, ahora hay que apuntarle para clasificar, quedaron cerca sí, la verdad que la idea es esa, pero sabemos que tenemos rivales muy difíciles, grandes jodidos los que vienen a casa ahora, San Martín, Palmira y Huracán quedan sí, yo creo que todos los partidos siguen jodidos no hay ninguno que sea... no, no hay ninguno, te conocés con todo y eso por ahí se hace un poco más difícil pero tranquilo, trataremos de hacer un buen torneo y mejor todavía si clasificamos Lucas, gracias por haber venido y bueno, felicitaciones bueno, muchas gracias Lucas González, emblema de este club de empleados de comercio que de verdad, es uno de los que más apuesta al juego en este Torneo Federal B donde a veces cuesta ver eso, un equipo que intente generar fútbol que intente armar algo distinto y sobre todo deleitar a la gente que está del otro lado del alambrado como nosotros, esperando, analizando, viendo y tratando de pasarla bien que es el objetivo final del fútbol, hay que no olvidarse de eso así que gracias a Lucas González, felicitaciones al club de empleados de comercio pausa en una pasión, no te muevas de ahí porque ya venimos a seguir hablando de todo lo que pasó en el universo futbolero de Mendoza, quedate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!